¡Ay, sí es cierto! ¡Ya, ya, ya! Bueno, hola. ¡Eso yo lo hice! ¿Eh? Ah. Está viendo en mi... ¡No! No, ya se cae. Ya se cae. ¡Idiota! ¡Ya, no! ¡Déjala! Hola, novia de Cris. Ya. Se cae. Se cae. Espérate, déjalas. ¡No! Déjalas, teletransporto. ¡No! ¡Ay, no me digas! Ponlo en las escaleras y ya. ¡Ay, es que ya me están poniendo nervioso! ¡Cris, Cris! Voy a tener que romperle. ¡Ah, yo pongo las escaleras! ¿Dónde está? ¡Ángel! ¿Dónde está? ¡A dónde se fueron? ¡Eh, eh! ¡Cállate ya! ¿Dónde se fueron? Estamos aquí. ¡Ay, cómo eres idiota, Luis Ángel! ¡Sube, mi amor! ¡Sálvame, mi amor! ¡Mi amor! ¡Que ya te calle! ¡Ay! ¡Imbécil! ¡Están los bloques! ¡Ay, cómo eres estúpido! A ver, chicas, suban. Vamos a ver si con estos... ¡Ah, bloques, sube! ¡Suban! ¡Ah, pues ya nos hizo aquí la escalera! ¿Qué? Sí, tú fuera. ¿Cómo se llama? ¡Que se suban! ¡Que se suban! ¡Ahí viene ya! ¡Vamos a formar una pelea entre Catalina y Cris! Nada por tu culpa, Sofía. ¡Qué bueno! Bueno, ¿cómo se llama? ¡Catalina! ¡Hola, Catalina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dejen de hacerme burla! Ahorita, cuando tú también tengas novio, te voy a hacer burla también. ¡Vaya, voy a... ya! ¡Ya se callen! ¿Por qué nunca? Ya vamos a dormir. ¡A dormir! ¡A dormir! ¿Sabes qué es lo... lo malo de estar jugando aquí? ¡La lechuza! Que nada más este es el límite de cuatro personas y ya. ¿Cuatro personas? Sí. ¡Di, no te termines tu relax! ¿Qué dijiste? Me dijo, Cris, no te termina, tú relax. No, ahorita vas a ver por tu culpa, Sofía. ¡Ya! ¡Ya cállate! ¡Ya es de día! ¿Cuál es de día, baboso? ¡Haz de día! ¡Ah! ¡Tú rica! ¡Ya cállate! ¡No se me ató! ¡Huele perro! ¿Ya viste la bola de nieve que está en tu casa? Sí la había visto. ¡Ah! Ahorita me va a preguntar... ¡Ay, sascón, sascón, sascón! Ahorita me va a preguntar que quién lo hizo porque se le está quedando viendo la voz. ¿Qué? ¿A poco los personajes parpadean? ¡Ay! ¡Ah, sí parpadean, a ver! Es que me... ¿Tú parpadeas? No, yo no parpadeo, ve. ¿Y tu novia sí parpadea? ¡Dile cálcele la cara! ¡Ay, sascón! ¡Y yo no le dije! A ver, dile. A ver. Pues ven tú. Mira. Fíjate cómo parpadea. ¡Hasta el tuyo parpadea, Sofía! ¿No es porque son de Minecraft original? Sí, yo creo que sí. Sí parpadean. Es que, es que ella sí hizo su personaje y yo no sé cómo se lo hizo. ¿Ella? Sí. A ver. ¡Hola! ¡Novia! ¡Novia! ¡Samsa, novia! No, pues sí. Mira. Mira, ve, ve, ve cómo parpadea, ve. ¡Hola! ¡Hola! A ver, hola. ¡Fue! Pues mira, pues ve, voltea a verla, mira. Desde aquí se puede ver aunque esté agachada. Aunque tenga la cabeza agachada. Mira, ve. Y te ignora. ¡Adiós! Mira, ya, ya volteó, ya volteó. ¡Sofía! Me cierro la puerta en la cara. Ay, ¿te acuerdas cuando a mí me pegó? Mira. Vine, Fede, fíjate cómo parpadea. Vela, 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 vela. ¿Cómo parpadea? ¿Ya viste? Sí. A ver, ¿tú parpadeas? A ver. Quédate así tantito. Oye, tú no me quedas viendo. Ah, sí parpadeas. ¡Ah, sí parpadeas, sí! Sí parpa... Yo no parpadeo. Sí, sí parpadeas. No, el Chris es este... Mira, quédense viendo. Yo no parpadeo. Sí parpadeas. ¿No es cierto? Sí. No, Chris no parpadea. Yo no parpadeo. Ni este parpadea. Sí, parpadea. Sí, quédatelo viendo. Ah, pues es que el personaje de Freddy Fue que la parpadea. Ah, no, sí. Cierra los ojos, ya me acordé. Cierra los ojos, pero no los parpadea así de... No cierra... Ni abre rápido los ojos. ¿Qué haces? Aparte yo no tengo ojos. Pero Luis... Sí tienes ojos. Yo sí tengo ojos rojos. ¿Qué? Me estás poniendo tu cosa, Sofía. Ah, es que tu personaje no nos agarra a nosotros, Sofía. Ah, ya. Ah, con razón nos ve así. ¿A dónde se fue? ¿Quién? ¿A dónde se fue? Que les transporta muy rápido, ¿no? Luego veo que... ¿A dónde se fue? Está arriba. ¿Arriba? Ya va a quitar la nieve. Sí, ya. Ah, sí. No. No, no la está quitando. ¿Qué está haciendo? Acá está arriba. Va a estar buscando una pala, ¿no? No sé. Cubetas. ¿Huevos? Sí. Justo le despausí y dijiste huevos. Sí lo está quitando. ¿Sí lo está quitando? Sí. Igual que mi cama que puso arriba. Va a quitar el cuadro, va a quitar el cuadro. Te ayudo, vamos. Quítate. Quítate tú, Fe. No me puedes pegar. Pero ya, cállate. ¿A quién le pegaste? A Sofía. De cierta, a Catalina. Imbécil. De cierta. Como que Sofía defiende a una buena Catalina. Pues es que son mujeres las dos. Dos. ¿Yo qué? Ah, tú estás en super... ¿Por qué estás en supervivencia tú? Para supervivencia que ya, en vez de mí. No, ya, ya, ya. Tú y yo somos hombres, nos debemos de querer amar. Ay, sí. Tú de por sí de que me... Ya de por sí de que me corres de tu casa, todavía dices que me respetas. Ya quitó mi cuadro. ¿Qué dices? Lo que oíste. No, 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 no lo puedo poner. ¿Y Sofía? Ah, ya lo vi. Quítate. Tu novio se cayó de la casa. Sofía, me pega y yo no le pego. Ay, no, yo se iba a caer. Fuera. No, somos hombres. Ni modo que mujeres. ¿Seguimos a tu novia sin que se dé cuenta? No, nos va a ver, aún así. Te voy a hacer algo. ¿Qué me vas a hacer? No, ven, Chris. Oh, no, ¿qué me estás diciendo que no me mueva? Me agaché para verlo y me volteé a verlo. Y me cerró la puerta. ¡Ya! Bueno, pero no te enojes. Oye, ¿cómo reapareciste? ¿Estás matando? Oye, se retrasó tu juego. Hola. Esto duele más. ¿Qué? Es que... Ah, imbécil. Le estás... Ah, no, no. Ah, tú primero empezaste. Si ya no te estoy haciendo nada. Tú te me mueres. Traté de no pegarle a ella tampoco. ¡Ve! No, no se empiecen a pelear otra vez. ¿No tienes manzanas, Doro? Ah, creo que sí tengo. Tienes una. No es cierto, mira. Aquí traigo... A ver, ¿dónde? Aquí. Ay, idiota, estoy atrás. Dame un stack. Bájale tantito tu volumen porque se escucha muy alto. ¡Eh! Guana, guana, guana. Guana, guana. Que ya, ¿quién me pega? Sofía te pegó. Ya, denme manzana. Dame manzanas, Cris. Y dice... Y dice... Que ya... Cállate, Sofía. ¿Crees que esa canción tenga autotune? Y dice... No, porque es un hombre el que la canta. Y dice... Vero, Vero, Vero. ¡Va, Sofía, va a agarrarlo! ¡Ja, ja, ja! Dame la manzana. Déjale apretada la manzana. Te va a pedir la manzana. Dame la manzana o te mato. Te va a pedir... ¡Ja, ja, ja! Se la comió. ¿No más me dices una? No, te di más, pero Sofía se las comió las dos. Toma. ¡Agarra la manzana, Sofía! ¿Sofía? Sí. ¿Yo qué? Tú te mueres. ¡Me hiciste poner fuego! ¡No, pete! ¡Quítala! ¡Me hiciste poner fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y luego es mi casa. ¿Qué tanto ve tus novias hacia el techo y no alza? Y no pone... Oye, sí, ¿por qué está viendo el techo si no hay nada? ¿Sabes qué es lo peor? Que cada vez que cambia de teléfono voy a tener que rehacer la casa. ¿Tú? Sí. ¿Quién? ¿Cada que cambie quién? Cada que yo cambie de mundo voy a tener que hacer la casa. ¿Y por qué no descargas tus archivos? Porque no sé cómo descargar... No sé cómo hacer copia de deseo, Jorida. Este... Creo que... El micrón lo puedes hacer. ¡Ya! ¿Quién me pega? Ah, yo no estoy haciendo nada. Yo estoy aquí. ¿Qué es tú, Sofía? ¿Yo qué? Yo estoy acá. Quedan quietos. Fueses tú. ¿Yo qué? ¡Ya lo fui! ¿Por qué no nos movemos nadie? Oye, ni en el mío se mueve... Aquí está agarrando ella cosas. Pues Sofía está mirando para allá. ¿Y yo? A ver, yo no me puedo mover. A ver. A ver, déjame. A ver, déjame. Deja de buscarte abajo. Ah, no, pero... El piso. A ver. Mira. Yo se me muevo. Ah, chis. ¿Quién me pega? Ah, es que tú no traes internet. Sí. No traes. Ah, no, sí, sí traes. Fíjate tú. A ver. No voy a salir del mundo. Yo sí tengo señal, pero... Tú no, a Sofía que salga del mundo. Uy, Sofía me está pegando. Que salga Sofía del mundo. No van a poder entrar, ¿eh? No van a poder entrar, ¿eh? Sí podemos entrar, ¿por qué? A ver, Sofía, salte. Para que te cargue bien del mundo. Ven, Cris. Bueno, Ángel. ¿Qué? El duro, el vero, vero, vero. Ya cállate, salte de aquí. Ya salte. A ver, Sofía, pega, pega. Ya me estás pegando. Ay, ya me mataste. No, Sofía sí me carga, a mí no. Yo soy el no deseado. Yo también soy el no deseado aquí en tu casa. ¿Por qué? Cris. ¿Por qué? Aquí te queremos. Te compramos tu refresco favorito. Ya cállense, ¿qué? Cris. Qué risa. El idiota, cállate. Vamos, arráncate. Ya vas a empezar. Que ya, no, ya. No, vamos. Estamos moviendo ya. Bueno, sí, 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 sí. Van a desgravar, Cris. Ya me salgo. Pues ya no la cantes. Sí canto. No me digas. ¿Qué? Mira. Sí te había matado yo. Bueno, voy a cantar otra. Presidente. Que ya te calles. No. No me matas. Pensé que había grabado el momento de que te pegué. Con razón me estabas diciendo despausale. Combinitos. No, no me vas a poder matar. Mata a tu novia, eh. No, ya. No, no empieces, ya. Pues déjame. Si usted está llevando el logo, me dices que yo soy el que me lleva. Se lleva. El que me lleva. ¿Por qué mataste a Sofía? No, ella sigue viva. Vamos, por tu culpa luego se nos traba, ve. ¿Sí se trabó? Que sí. Ay, pues ustedes también empiezan. Si ya no te estamos haciendo nada. Ve. ¿Se te trabó, Sofía? No. A ver. Pero ni siquiera. ¿Ves cómo se le traba? A ver. No se ha muerto. A ver, entiendo. ¿Ya viste lo que dijo? Mírate. Si se va a lo estar peleando, hágalo afuera. Y ya me está corriendo de mi propia casa. ¿Quién? Ya me ocurrió de... Ah. Espérate, déjame. Déjame le respondo. Espérate, déjame le respondo. Ya me regañó, Liz Ángel, por tu culpa. No, mejor dile una. Estoy seguro que se rió. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Pues ya. Ya, ya estamos a mano, ya. No, ya no, ya no. Ya, 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 pero no le hagas nada. Ya, 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 ya estamos a mano. Sofía. Oye, porque una valleja, una O o B. Una valleja. Una, una, ¿cómo se llama esta cosa? Arriba de la casa de Sofía. Una. Una, ay. No, no sé ni qué es. Ni yo sé. Ah, se me hace que había una... Ah, porque mira. ¿Quién le pegó a tu novia? Fuiste tú, ¿verdad? Yo acabo de entrar. O le ha de haber pegado a Sofía. Ah, mira, ve, Sofía. Sí, le pegó Sofía. Sofía, ven. Mira. Tú le estás pegando, ¿verdad, Sofía? No, yo no le pegué. Ah, le pegué sin querer. ¿Dónde estás, Cris? Mira. Espérate, pues déjale. Ahorita ya le digo. Espérate. Espérate.